Eres como paloma que desciende desde el cielo para venir sobre mi Eres como el viento que se mueve en todo lugar, que me lleva y me atrapa con su poder Espíritu Santo ven sobre mi, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mi Espíritu Santo ven sobre mi, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mi Espíritu Santo ven sobre mi, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mi Eres como paloma que desciende desde el cielo para venir sobre mi Eres como el viento que se mueve en todo lugar, que me lleva y me atrapa con su poder Espíritu Santo ven sobre mi, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mi Espíritu Santo ven sobre mi, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mi Espíritu Santo ven sobre mi, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mi Y lléname con su poder Música Señor yo te presento mis fallas y defectos Vine a pedir perdón y a decir cuán debe el sol Yo sé que no merezco y eso reconozco Haber sido alcanzado por el precio que pagó Me vistes en el vientre pero me salvaste igual Y aún sabiendo que yo podía fallar Yo no tengo nada acá Pero tengo un corazón que hoy decidí dejar Completamente en tu altar Me rindo a tus pies y anulo lo que hay en mí Yo quiero cada vez menos de mí Con lo que me faltó y que venga a sobrar Retiro Dios de mí aquello que no es de ti Tócame Señor Cámbialo que soy Quiero ser mejor Y que seas siempre mi primer amor Me vistes en el vientre pero me salvaste igual Y aún sabiendo que yo podía fallar Yo no tengo nada acá Yo no tengo nada acá Pero tengo un corazón Que hoy decidí dejar Completamente en tu altar Me rindo a tus pies Y anulo a tus pies y anulo lo que hay en mí Yo quiero cada vez menos de mí Más de ti Por lo que me faltó Y que venga a sobrar Retiro Dios de mí Aquello que no es de ti Tócame Señor Cámbialo que soy Quiero ser mejor Y que sea siempre mi primer amor Y que cada paso que dé Sea guiado por ti Que el Señor se pueda agradar de mí Que mi actitud sea igual Al ala del Señor Y todo lo que haga sea Para tu honor Quiero ser mejor Porque te voy a ir Y que sea siempre mi primer amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levanto mis manos. A ver los toros, levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos. Levanta las altas al cielo conmigo. Aunque tenga mil problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanta las altas al cielo conmigo. Cuando levanto mis manos. Se van tus cargas y tus problemas. Se van tus cargas y tus problemas también. Se van. Nuevas fuerzas tú me das. Se van tus cargas. Se van tus cargas. Todo esto es posible, todo esto es posible. Todo esto es posible, cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Yo comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Comienzo a sentir. El fuego. El fuego. Cuando levanto mis manos. Mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible 1961. Al fui de en el-es un, y nos hago un cierre. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos Puedo confiar en el Señor Que me va a guiar Puedo confiar en el Señor Que no va a fallar Si el sol llega a oscurecer Y no brille más Yo igual confío en el Señor Que no va a fallar Puedo confiar en el Señor Que me va a guiar Puedo confiar en el Señor Que no va a fallar Si el sol llega a oscurecer Y no brille más Yo igual confío en el Señor Que no va a fallar Puedo descansar Puedo descansar Que en su mansión Cristo me dará Y si el sol llega a oscurecer Y no brille más Yo igual confío en el Señor Que no va a fallar Que no va a fallar Puedo confiar en el Señor Que me va a guiar Puedo confiar en el Señor Que no va a fallar Que no va a fallar Puedo descansar Si el sol llega a oscurecer Y no brille más Y no brille más Yo igual confío en el Señor Que no va a fallar Yo igual confío en el Señor Que no va a fallar Que no va a fallar Oh Dios, queremos ser llenos de ti Llenos de tu amor, de tu querer De tu santo espíritu Espíritu santo Yo te necesito Manda tu fuego A este lugar Espíritu santo Yo solo anhelo Miraré tu gloria Y majestad Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu santo Ven a este lugar Ven a este lugar Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu santo Ven a este lugar Espíritu santo Yo te necesito Yo te necesito Manda tu fuego Espíritu santo Espíritu santo Ven a este lugar Ven a este lugar Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Espíritu santo Ven a este lugar Tú eres mi fuerza Espíritu santo Espíritu santo Espíritu santo Ven a este lugar Espíritu santo Ven a este lugar En los momentos En los momentos en que mi corazón Se calla Puedo sentir una voz Hoya dentro de mí Como un susurro Que me dice Hijo mío Descansa Inmediatamente Su espíritu Comienza a fluir En los momentos en que mi corazón Se calla Puedo sentir una voz Hoya dentro de mí Como un susurro Que me dice Hijo mío Descansa Inmediatamente Su espíritu Comienza a fluir Bienvenido Espíritu santo Bienvenido A cambiar Mi corazón Trae consuelo Y calma El llanto Fortalece A tu pueblo Señor Bienvenido Espíritu santo Bienvenido Bienvenido A cambiar Mi corazón Trae consuelo Y calma El llanto Fortalece A tu pueblo Señor Fortalece Fortalece A tu pueblo Señor Fortalece A tu pueblo Señor Fortalece Espíritu santo Tócame 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 Lléname Llénanos de ti Te quiero sentir Espíritu santo Espíritu santo Tócame Queremos sentir Lléname Llénanos de ti Te quiero sentir Te quiero sentir Espíritu santo Úngeme Sátúrame Sátúrame Te quiero sentir Te quiero sentir Espíritu santo Úngeme Pógeme Sátúrame Satúrame Sátúrame Te quiero sentir Quiero sentir Te quiero sentir Tócalos Tócame Lléname Tócame Lléname 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 De ti Espíritu santo Espíritu santo Tócalos Y tócalos Tócalos Lléname, tócame, lléname de ti, Espíritu Santo Újeme, satúrame, újeme, satúrame de ti, Espíritu Santo Újeme, satúrame, újeme, satúrame de ti, Espíritu Santo Espíritu Santo, tócame, lléname, quiero sentir Te queremos sentir, Espíritu Santo, tócame, lléname de ti, lléname, te quiero sentir Te queremos sentir, Espíritu Santo, újeme, satúrame, te quiero sentir Te queremos sentir, Espíritu Santo, tócame, satúrame, te quiero sentir Te queremos sentir, Espíritu Santo, tócame, lléname, tócame, lléname de ti Espíritu Santo, újeme, satúrame, újeme, satúrame de ti, Espíritu Santo Espíritu Santo, újeme, satúrame, újeme, satúrame de ti, Espíritu Santo Espíritu Santo, o se abren los cielos en este lugar O porque se ha levantado un altar de adoración Se ha levantado un altar solamente para darle gloria Solamente para darle toda la balanza Un Espíritu Santo toma control en esta hora en este lugar Se ha levantado un altar para adorarte Para bendecir tu santo nombre O declaramos la bendición sobre tu vida Declaramos la bendición sobre tu hogar O declaramos libertad, sanidad y liberación Espíritu Santo Tócame, tócame, lléname, tócame, lléname de ti Espíritu Santo, tócalos Tócame, lléname, tócame, lléname de ti Espíritu Santo Újeme, satúrame, újeme, satúrame de ti Satúranos de ti, Espíritu Santo Újeme, satúrame, újeme, satúrame de ti Espíritu Santo Oh, el Espíritu Santo está en este lugar Su presencia inunda, atmósfera de gloria sobre este lugar Ahí está sanando, ahí está liberando Oh, mal de ti, Espíritu Santo, mal de ti Oh, mal de ti, Espíritu Santo Padre eterno, te ofrezco El cuerpo, sangre, alma y la divinidad De tu Hijo, Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados Y los del mundo entero Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Y del mundo entero Ven, Espíritu Santo, ven Ven, ven a mi corazón Ven, Espíritu Santo, ven Transforma mi vida con tu amor Ven, Espíritu Santo, ven Ven, ven a mi corazón Ven, Espíritu Santo, ven Transforma mi vida con tu amor Ven, Espíritu Divino, que confundida estoy Ven, ilumina mi camino, pues sin ti no sé a dónde voy Ven, Espíritu Divino, que confundida estoy Ven, ilumina mi camino, pues sin ti no sé a dónde voy Ven, Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, ven Ven, ven Ven, ven a mi corazón Ven, Espíritu Santo, ven Transforma mi vida con tu amor Ven, Espíritu Santo, ven Ven, ven Ven, ven a mi corazón Ven, Espíritu Santo, ven Ven, Espíritu Santo, ven Transforma mi vida con tu amor Ven y visita mi alma Ven, dulce consolador Ven, escudriña mi alma Sana mis heridas, por favor Ven, visita mi alma Ven, dulce consolador Ven, escudriña mi alma Sana mis heridas, por favor Ven, Espíritu Santo, ven Ven, ven Ven, Espíritu Santo, 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 ven Ven Espíritu Santo, ven, ven a mi corazón Ven Espíritu Santo, ven, transforma mi vida con tu amor Ven Espíritu Santo, ven, ven, ven a mi corazón Ven Espíritu Santo, ven, transforma mi vida con tu amor Oh amable huésped del alma, derrama esa efusión Regala tus sagrados dones, da gozo y paz a mi corazón Oh amable huésped del alma, derrama esa efusión Regala tus sagrados dones, da gozo y paz a mi corazón Ven Espíritu Santo, ven Ven Espíritu Santo, ven Ven Espíritu Santo, ven, 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 ven Ese día están abiertas las entrañas de mi misericordia Derramo todo un mar de gracias sobre aquellas almas que se acercan al manantial de mi misericordia Que ningún alma tema acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata Yo te quiero perdonar Yo te quiero, mi amor, da Escucha mi corazón Allí mis gracias obtendrás Allí mis gracias obtendrás Acércate a mí Te rescataré y levantaré Mi fuente de misericordia Es la fuente de mi ternura Ven a mí con confianza No tengas miedo, no tengas miedo, que te cuido Llego grabado tu nombre En la palma de mi mano A las tres de la tarde A las tres de la tarde Cuando morí en la cruz Mi abismo de misericordia De par en par Para tú se abrió Pídeme y recuerda que yo Soy el verdadero amor Soy el verdadero amor Nadie te amará nunca más Nunca más que yo Con mi divina misericordia Yo te quiero perdonar Con mi divina misericordia Yo te quiero limpiar Con mi divina misericordia Yo te quiero abrazar Con mi divina misericordia Yo te quiero abrazar Yo te quiero abrazar No me dejes solo aquí Que yo quiero ser tu amigo Mis rayos rojo y blanco Dime Jesús en ti confío Yo te quiero abrazar Yo te quiero abrazar Y te quiero abrazar Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús Jesús, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús. Jesús, mi divina misericordia, yo te quiero perdonar, mi divina misericordia. Yo te quiero mi amor, con mi divina misericordia, yo te quiero abrazar, con mi divina misericordia. Yo te quiero mi amor, no me dejes solo aquí, que yo quiero ser tu amigo. Jesús, mis rayos rojo y blanco, dime Jesús en ti confío. Jesús, mis rayos rojo y blanco. Jesús, mis rayos rojo y blanco. Jesús, mis rayos rojo y blanco. Gracias. 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 Jesús En vos confío Jesús En vos confío Divina misericordia En vos confío En vos confío En tu divina presencia Jesús misericordioso Venimos todos tus hijos, confiados en tu grandeza Aurora resplandeciente, rayo de amor infinito Bendice hoy a tu pueblo, rey de la gloria, oh Dios de bondad Con llamas de luz eterna, consuela mi alma, que sedienta está Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío Divina misericordia, en vos confío, en vos confío Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío Divina misericordia, en vos confío, en vos confío Divina misericordia, hermosa hoy resplandeces El corazón santo y puro, de Jesús, quien nos protege Torrente de gracia plena, desciende a mí sin tardar Bendice a tu pueblo, rey de la gloria, oh Dios de bondad Con llamas de luz eterna, consuela mi alma, que sedienta está Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío Divina misericordia, en vos confío, en vos confío Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío Divina misericordia, en vos confío Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío Jesús, en vos confío, Jesús, en vos confío Jesús, en vos confío Divina misericordia, en vos confío, en vos confío Jesús, en vos confío Jesús, en vos confío Entre tus manos está mi vida, Señor Entre tus manos está mi vida, Señor En vos confío, en vos confío, en vos confío Pongo mi existir Jesús, en vos confío, en vos confío, en vos confío Entre tus manos está mi vida, Señor Entre tus manos está mi vida, Señor Jesús, en vos confío, en vos confío, en vos confío Hay que morir, hay que morir, para vivir Entre tus manos está mi vida, Señor Entre tus manos está mi vida, Señor Para vivir, para vivir Entre tus manos está mi vida, Señor Entre tus manos está mi vida, Señor Señor Te damos gracias, Señor Porque entre tus manos está nuestras vidas Entre tus manos y nuestro corazón, oh Dios Entregamos todo nuestro ser aquí, todo nuestro interior Toda nuestra alma a ti, oh Dios No tenemos miedo de nada, porque tú eres nuestro pastor Y nuestras vidas están en tus manos, oh Dios Hay que morir, hay que morir Hay que morir, hay que morir Para vivir, para vivir Para vivir, para vivir Entre tus manos está mi vida, Señor Entre tus manos está mi vida, Señor Help, Señor Levanta! 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 Te levanta! Levanta! Levanta tus manos está mi vida, Señor En tus manos confío en mi ser En tus manos confío en mi ser No llores mi Jesús, por mi culpa cometida Ya no llores mi Jesús, ya voy a cambiar de vida Mi ignorancia me llevó por el rumbo equivocado Pero hoy que reconocí, pero hoy que reconocí Desde hoy mi vida ha cambiado Oh Jesús de mi esperanza, ya no llores mis fracasos O el que habiendo sido infiel, te he causado tanta pena Sé que lloras de tristeza cuando alguien se te aleja Pero hoy quiero regresar y acabar con tu tristeza El dolor que te he causado Con la lanza y los clavos Señor no me daba cuenta Que esos eran mis pecados Perdóname mi osadía, hoy llorando arrepentido Tu viento quiero enjugar Ya no llores mi Jesús Oh Jesús de mi esperanza, ya no llores mis fracasos Porque habiendo sido infiel, te he causado tanta pena Sé que llorando arrepentido Sé que lloras de tristeza cuando alguien se te aleja Pero hoy quiero regresar y acabar con tu tristeza Pero hoy quiero regresar y acabar con tu tristeza No llores mi esperanza, ya no llores mis fracasos No llores mi esperanza, ya no llores mis fracasos ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre Yo temblando te dije, aquí estoy, señor Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido De un mensaje fraterno que encendió mi ilusión ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura Codo a codo contigo comencé a caminar Han pasado los años y aunque apriete el cansancio Paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me llamaste? ¿Cuándo me elegiste? ¿Cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, señor, has tenido conmigo? La, 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 la Música Que alegría yo siento cuando digo tu nombre Que sosiego me inunda cuando oigo tu voz Que emoción me estremece cuando escucho en silencio Tu palabra que aviva mi silencio interior Que detalles señor has tenido conmigo Cuando me llamaste, cuando me dejiste Cuando me dijiste que tu eras mi amigo Que detalles señor has tenido conmigo Que detalles señor has tenido conmigo Cuando me llamaste, cuando me elegiste Cuando me dijiste que tu eras mi amigo Que detalles señor has tenido conmigo Sigamos pidiendo el don del espíritu Para que nos acompañe y nos ilumine Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven ven Espíritu Santo ven ven En el nombre del Señor Acompáñame 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 Santifícame, transfórmame, tú cada día Santifícame, transfórmame, Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven, en el nombre del Señor Resucítame, conviérteme, todos los días gloríficame Santifícame, renuévame, Espíritu Santo ven Ven Espíritu Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, ven Espíritu Santo ven, en el nombre del Señor Resucítame, conviérteme, renuévame todos los días Espíritu Santo ven, ven, Espíritu Santo ven, en el nombre del Señor En el nombre del Señor Acompáñame, transfórmame, toda mi vida Ilumíname, convúceme, Espíritu Santo ven